Ayer la UNAM finalmente confirma que sí existió un plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero afirma que la institución no puede retirarle el título y cede este expediente a la SEP para que tome una determinación al respecto. ¿Su opinión? Bueno, vamos a ver nosotros, se va a analizar. Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque ¿de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar? No sabemos, o sea, eso, la autoridad competente. Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, ¿es válido su título o no es válido su título? De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP. O sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasa a la SEP la decisión. Bien, nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. ¿Usted dijo que el plagio y la corrupción no es cierto? Sí, que no se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción, o plagio es corrupción, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio. O sea, la corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es, hubo plagio y no nos toca a nosotros tancionar, sino a la SEP, como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos, pero claro que está metido hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías. Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar. Gracias. 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 Gracias.